Mi nombre es Carmen Belay, soy boricua, soy caribeña, soy isleña, soy de Puerto Rico. Ayer pasé un día muy especial, fui reconocida en la escuela South Point con un premio que se llama Blue Ribbon, con mi compromiso con los estudiantes de English Learners. El fin de semana pasado estuve preparándome para terminar el último proyecto de la universidad, que hoy, precisamente hoy, lo corrigieron y saqué 370 de 370. Estoy bien orgullosa del trabajo, fue intenso, pero realmente valió la pena. Yo tuve vacaciones de Navidad, fui a Italia. En Italia la Navidad fue espectacular y en verano, básicamente, estuve en Puerto Rico. ¡Gracias!